Música Akan ajan dengak baik Ngeretapan kakak eringek Lupa pedanyi kudu nitrisi Ku lagi sembuh dipolikani Mbakbasipasih 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 Coba kan Merenjat pikirin Menjanyom to'i y 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